Y ahora sí, empezamos una nueva edición de ADN Andrés Bello Noticias. Cati, ¿cómo estás? Muy bien, Max, ¿y tú? Estoy súper bien. Qué bueno, Max, porque te quiero contar una noticia súper importante para todos los alumnos y para ti también, porque la Universidad Andrés Bello se incorporó al sistema que tiene el Consejo de Rectores, un sistema de admisión al que la universidad aceptó luego de que el Consejo de Rectores le hiciera esta invitación. No sé si tú sabías esta noticia. Yo, Cati, no tenía idea de nada. Yo me gustaría ver un poco más. Bueno, te cuento que esta noticia y otras más, por supuesto, como siempre, las puedes saber en el Una Vez. La UNAV se adhiera al Sistema Único de Admisión del Consejo de Rectores. Esto significa que a partir de 2012, los alumnos que deseen ingresar a nuestra casa de estudios deberán postular a través del sitio web del DEMRE. Luego de ser seleccionados, tendrán un plazo de tres días para matricularse sin perder su cupo. Para los nuevos alumnos significa que va a ser un proceso bastante más transparente. Va a ser un proceso informado, va a ser un proceso selectivo, va a ser un proceso que en el fondo, nosotros le estamos diciendo a toda la sociedad chilena, todos nuestros alumnos efectivamente pasan por un proceso riguroso. La adhesión no significa ser parte del Consejo de Rectores, por lo que el sistema de becas y beneficios es totalmente independiente. Las universidades Andrés Bello y de Iowa, junto a la Dirección Meteorológica de Chile, firmaron un convenio para implementar en Santiago un nuevo modelo de contaminación. Se trata de una herramienta que permitirá predecir hasta en tres días el pronóstico de episodios críticos en la capital. El modelo, que estará durante todo este año en Marcha Blanca, también medirá la concentración de contaminantes de manera transversal. La idea es que con dos o tres días tengamos restricción, se paralicen una cantidad de fábrica y no lleguemos a la situación crítica. O sea, eso sería lo ideal. Este año la Tarjeta Nacional Estudiantil ha experimentado atrasos en la entrega por parte de la Junaed, producto del cambio de formato y de tecnología que el Ministerio de Educación incorporó en el plástico. El principal atraso lo vivieron los alumnos que se tomaron la fotografía en enero, pero hoy el sistema ya se ha regularizado. La Junaed se da un plazo de 28 días hábiles para poder responder a la gente que se tomó la fotografía. Entonces, la gente que se tomó la fotografía dentro de los 28 días hábiles anteriores, les debiera estar llegando ahora dentro de los próximos días, las próximas semanas. Apenas las tarjetas TNE llegan a la Universidad Andrés Bello, los alumnos son informados a través de mensajes de texto, correo electrónico o bien en la página web de la DAE para que puedan ser retiradas.